¡Atención a este mensaje, Power Rangers! ¡Colecciona Power Coleccionaría! En toda la pandilla Filito y ahora también en tus nuevos Roy Palitos de Queso, encontrarás 36 miniaturas Power Rangers. Coleccionalas para jugar y ganar. Completando en tu coleccionador las 36 Power Miniaturas, más una que brille en la oscuridad, ganas de inmediato tu equipo Sega Power. ¡Mira, me salió premiado! ¡Sí! Además te puede salir una de las espectaculares miniaturas pintadas. ¡Ah, pero yo estoy coleccionando de otros! ¡Guau, qué poca onda! ¡Mira, este Roy! ¡Solo con los Power Rangers! Y Frito Crack, siempre ganas tú.